Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del ardor de riñón. Las personas tienen este tipo de molestia muy intensa. Ardor en los riñones, quemazón. Todor en la parte baja de la espalda y demás. Molestias que hay que retirar. Hay que identificar la causa y atenderla debidamente con fórmulas de plantas. Es fácil solucionarlo con las plantas. Bien, habrá que comprender que el sistema urinario es un gran filtro de nuestra sangre. A través de los riñones pasan cada día gran cantidad de litros de sangre. Que son filtrados, depurados, pero también modificados en su composición. O sea, la intención, el trabajo que realizan los riñones es separar. Separar de la sangre. Numerosas sustancias tóxicas. Entonces su función es filtrante. Debido a esto, el sistema urinario puede presentar padecimientos, alteraciones, problemas relativamente frecuentes. Y este es un ejemplo, ¿no? Ardor en los riñones. También puede haber otro tipo de padecimientos, pero vamos a buscar solucionar el ardor en los riñones con ciertas prácticas. Ciertos tratamientos, ciertos cambios en nuestra vida higiénica. Esto puede mejorar la función renal. Bien. Entonces lo que hay que entender de los riñones. Vamos a hacer un ejemplo. Es como un desequilibrio que existe. Veamos como ejemplo. Dentro de un tanque de agua. Donde hay permanentemente una cantidad de líquido que entra y que sale. Claro. Está en equilibrio. Así se dice, ¿no? Pero ¿qué pasa si entra más agua de la que sale? Estamos empantanando. Estamos haciendo rebosar el tanque. Si sucede lo contrario, estamos reduciendo la capacidad de almacenamiento de agua. Estamos provocando una sequía, ¿no? Bueno, cuando hay la cantidad que entra y sale, pues no se altera. Entonces tenemos salud. Ahora, en el caso de los riñones, pues son filtradores. Tienen que separar lo que daña al cuerpo, al organismo. Pero bueno, en esta función, se llegan a infectar. O sea, que puede haber la presencia de algunos gérmenes, virus, bacterias, levaduras, hongos, parásitos, cualquier cosa de esas. Entonces la función ya se va a ver alterada. Creo que tendremos que evitar. Pero bueno, la presencia de estos gérmenes, otra vez piedras, o sea, cálculos renales. Otras circunstancias también, pues van a alterar el flujo normal. Este intercambio, ¿no? Que la sangre esté limpiada, depurada, desactivada las toxinas. Y entonces va a haber mucho ardor. Con otras, con otros signos, con otros síntomas también, ¿eh? Pero generalmente lo que dice la persona, pues, tengo ardor. Muy fuerte. Es una infección, frecuentemente, ¿no? Está afectando al sistema urinario. Este filtro de la sangre. Pero también, pues, vamos a notar cómo es que se pescó la infección. Si se adquiere a través de las vías urinarias, contacto sexual u otra cosa, va a afectar la uretra, la vejiga y los uretres, o sea, va hacia arriba. Si al contrario, se ha producido a través de la sangre, lo más probable es que se sitúe la molestia en los riñones directamente y no afecte a los demás de momento. Así inicia. Bien. Entonces, la infección de orina puede ser desencadenada por cualquier problema que provoque una disminución de flujo urinario. Piedra, ya dijimos. Hiperplasia benigna de próstata, o sea, crecimiento y endurecimiento de la próstata. Bueno, también por contacto sexual. Pero asimismo, cuando la persona se está atendiendo y utiliza catéteres o sondas, puede ser para la exploración o puede ser para el tratamiento de afecciones del sistema urinario, puede faltar algo de cuidado. No están, evidentemente, esterilizados o el manejo, pues, no es deficiente. También, pues, la edad, ¿no?, sin cuidados. Ya tiene tiempo en que nosotros no atendemos, no vigorizamos los riñones. Por eso esta afección tiene marcado como otro factor de riesgo a las personas que tienen más de 60 años, que tienen más probabilidades de sufrir las infecciones. Pero generalmente es porque no tiene tratamiento. Por lo tanto, hay que ver cuál es la razón, cuál es la causa para poderla resolver eficientemente, porque también pudiera ser una enfermedad que compromete el sistema inmunológico. Lo desactivan y entonces los gérmenes hacen su agosto. Otro tipo de tratamientos también, la radioterapia. Debilita, ¿no?, las defensas. Irrita. En este caso, si es en el área de la pelvis, irritan la vejiga. Irritan las vías urinarias. Empieza con frecuencia la infección, la irritación, porque también puede añadirse a la infección por la fragilidad. No hay defensas. Irritación del mismo tratamiento, ¿no?, radioterapia. Puede afectar, también puede dañar células en la vejiga, en los riñones. También cuando hay manipulación de cirugía, que puede ser para tener un cáncer de vejiga, para extirpar el útero de la mujer. Bueno, no hay un buen manejo, muy apropiado, no hay buenas defensas. Posteriormente no hay buena higiene. Tiene, no sé, muchas causas, ¿no?, que tienen que ver con la exposición de tejidos al medio ambiente, ¿no?, al exterior. La piel es la que protege, muere todo nuestro cuerpo. Este órgano es fabuloso. Pero cualquier dañito a ella, cualquier, no solamente cirugía, puede ser también un corte, un golpe, una herida, pues también afecta, penetra en los gérmenes. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Vamos a tener que enumerarlos para estar claros de que, pues ya hay un problema ahí que hay que resolver. Primero aumenta la frecuencia de micción. O sea, la persona quiere ir a orinar constantemente. Muchas veces, incluso aunque sea de noche, se levanta tres, cuatro veces o menos, no importa, o más. Con sensación de urgencia, o sea, van corriendo, ¿no? Hay dolor, hay picor. Sensación de ardor en la uretra. Al momento de orinar, pues se percibe, ¿no?, ese tipo de picor. Ahora, en las mujeres, hay picor vaginal, hay enrojecimiento de la vulva, hay dolor durante las relaciones sexuales, cambios de color, olor y textura de la orina, también, fiebre, vómitos, náusea. Si la infección afecta los riñones, se percibe un ardor en los costados, en la zona lumbar del espalda, o sea, la parte baja, hay un ardor tremendo. No consentimos ninguna posición para sentirnos mejor, ¿no? En cualquier posición, duele y arde definitivamente igual. Es postrante. Con fiebre, imagínese. La persona no tiene deseos de ir a trabajar o ir a la escuela, según su actividad. Otras causas del ardor también son las piedras en los riñones. Vamos a puntualizar más a este respecto. Las piedras en los riñones provocan el aparecimiento de ardor intenso que puede irradiarse, decimos, para la barriga, o hacia el órgano genital, también, se irradía. Esto provoca ardor al orinar. Ahora, también orina color rosa, o sea, enrojecida, o también marrón, cambia de color. Esto es debido a la presencia de vestigios de sangre, porque muchas veces van hiriendo. Las piedritas no son propiamente romas, sino son a veces con aristas, con picos, con puntas. Van rasgando, va sangrando. Sumamente delicado, porque puede aposentarse otra infección más de la que ya tenemos, que puede penetrar a la sangre, provocando una situación de bastante gravedad. Bueno, vamos a utilizar también nuestros recursos para atender, disolver, quebrantar la piedra, para que no esté ahí rasgando, dañando, obstruyendo. Hay que buscar que se quiebre en pedazos pequeños, para que entonces se facilite la eliminación a través del empuje de la orina. Infección, entonces, pues la infección de los riñones se manifiesta con un dolor fuerte, dolor profundo en la espalda, nuevamente dolor y ardor al orinar, ganas frecuentes de orinar, orina con un olor picante, ¿no? Amoníacal, decimos. También se puede presentar fiebre, escalofríos, náusea, vómitos. Igual con las plantas, habrá que agregar la planta que es antiséptica, ¿no? En el caso de la que persona que sospecha que tiene piedras, pues habrá que agregar litontrípticas. Ahí, esa propiedad es acción terapéutica en las plantas, litontríptica renal, porque también hay litontríptica, litontríptica, pero de la vesícula biliar, ahí también se forman piedras. Es otro caso. En este caso es litontríptica renal, o sea, quebrar las piedras que están en el área renal. Entonces, ya llevamos dos acciones muy importantes, la quebranta piedras y también contra la infección que vimos que puede ser de cualquier índole. Puede haber quiste o riñones poliquísticos también, ¿eh? Solo aparecen las molestias cuando el quiste ya es grande. Igual puede causar ardor, orina con sangre, presión alta, infecciones urinarias frecuentes, no solamente una. O sea, residivas, ¿no? Decimos, ya estaba bien y otra vez, ya estaba bien y otra vez. Bueno, es frecuente la infección. Igual, vamos a buscar plantas que desbraten el quiste. Hidronefrosis, otra circunstancia, ¿no? La hidronefrosis es cuando se hinchan los riñones debido a la acumulación de orina. Igual causa un dolor profundo en la espalda orina con sangre, fiebre y escalofríos. Hay que identificar, ¿no? Hay que desinflamar. Puede ser por las piedras mismas, por la infección misma, algún tumor, ojalá y no, pero sí hay que atender. Y así tenemos incluso lesiones, golpes, ¿no? La gente no se da cuenta, pero cuando practica deportes o un accidente de motocicleta, de automóvil, una caída, son lesiones y golpes en la espalda, ¿no? Especialmente a la altura de la cintura puede causar inflamación y dolor en los riñones. Hay que atenderlo con plantas, ¿no? Por fortuna tenemos esa ventaja de que en el volaria tenemos cientos de acciones terapéuticas para hacer nuestras fórmulas de manera muy eficiente. En este caso, plantas vulnerarias, ¿verdad? Para atender el dolor, la lesión, el golpe de manera correcta. Y sí hay que tomar, ¿no? Más agua. La gente no toma agua. Se deshidratan sus riñones. Por eso las infecciones son frecuentes. Necesitan enjuagarse los riñones para hacer que tomar agua. Hasta dos litros, ¿no? No tanto, porque a veces los que quieren hacer dietas adelgazantes equívocas se quieren tomar seis litros para entretener el hambre, pero hacen trabajar mucho los riñones. Dos litros está bien y ahí hay que sumar los caldos, ¿no? También. Pero sí tenemos que estar enjuagándolos. Agua de buena calidad, ¿no? No refrescos que tengan colorantes, saborizantes, azúcar, fructuosa, nada de eso. Agua pura de preferencia de manantial para que se estén enjuagando bien a gusto nuestros riñones. Eso es lo que hay que hacer para que pues no se deshidraten, no haya infección y sí, volver a a lo natural es muy importante, ¿no? Tomar su agua, sus plantas, vigorizar bien el sistema renal, depurarlo, o sea, dejarlo a plenitud bien para que la persona no tenga este tipo de molestia, no ese ardor. Es la verdad muy inquietante porque a veces no sabemos a dónde puede venir una complicación. Quiero saberlo pronto. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender los riñones, ¿no? Porque luego se presenta el ardor, la molestia, la fiebre, los síntomas de que está ocurriendo algo, ¿no? Una infección o bien cálculos, otra cosa también. Pero bueno, hay que resolverlo. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es utilizar plantas que tengan una amplia gama de acciones terapéuticas, aplicaciones que vamos a utilizar en nuestra formulación. Por ejemplo, el eneuro. Es una planta que se utiliza desde tiempos antiquísimos para la desinfección. O sea, antes las utilizaban en los hospitales, cuando eran campañas, o sea, cuando había guerra, ese tipo de hospitales de campaña, incluso quemaban las vallas, porque lo que se utiliza son las vallas, ¿no? Esas vallas de este árbol en el nebro. Entonces, las quemaban para desinfectar los ambientes, para dar atención de los soldados, pero que no hubiera infección en los ambientes de los hospitales de campaña. Bueno, pero tomado, pues, tiene la misma acción, ¿no? Entonces, se toma para desinfectar, o sea, para matar microbios, gérmenes, algunos parásitos también. los elimina, los mata. Esa es la ventaja, ¿no? Cuando tenemos un ardor, pues, hay que sospechar frecuentemente que se trata, primero que nada, de una infección que hay que frenar. Entonces, utilizamos esta planta con toda la confianza del mundo para desinfectar las vías orinarias. Cuando estamos hablando de uretritis, bueno, pues, hay que entender que los conductos, el ureter, los ureteros, están infectados. Pero, ¿qué tal tomando nuestras plantas? Cuando transita la orina por los riñones, va desinfectando. Cuando llega la sangre, porque estamos tomando nuestro cocimiento, se ha absorbido el cocimiento por la sangre, va desinfectando por el transite. desinfecta muy bien. Asimismo, tiene una acción que se llama antiestasis, que consiste en que va a eliminar el líquido acumulado en el cuerpo. Va a eliminar el ácido úrico. También el líquido excedente, los edemas, también va a reducirlos, porque va a vitalizar los riñones para que trabajen con más fuerza, que lo que sucede cuando ya tenemos líquido acumulado. Los riñones están mostrando ya cierta insuficiencia, o sea, cierta dificultad para hacer su función. Entonces, las insuficiencias pueden atenderse debidamente, insuficiencias renales, utilizando eneuro. Es una valla que tiene nutrientes que son especiales para los riñones, principalmente. ahora también hay líquido en las articulaciones, ¿no? Lo que hace es reducirlo también. En las articulaciones se ven inflamadas, se ven hinchadas, tumefactas. Utilizamos entonces el eneuro para que se desaloje ese líquido. Bueno, que si está ahí estancado puede llegar a infectarse y puede generar ahí un problema muy severo de dolor, molestia. En el caso de la gota, pues son ácido úrico que se volvió cristal, así que entonces, imagínense, es un dolor martirio tremendo. Entonces, puede atender la gota también. También reduce aparte del líquido de las articulaciones, pues el líquido que está estancado en otra parte del cuerpo puede ser en el abdomen, en los pulmones. Se estanca, ¿no? Por insuficiencia de la función de los órganos, no quieren trabajar bien. Hay problemas musculares, nos duelen las piernas, nos duelen los brazos, los hombros, la espalda. Hay cierta atrofia, ¿no? Que se manifiestan de un lo constante. Sentimos que no podemos sostenernos bien de pie. Ya la persona camina con dificultad, camina encorvada, camina agachada. Le duele, no se puede enderezar, por eso es que se encorva, porque le duele. Así encuentra un poquito de alivio, pero esto no es definitivo, tiene que buscar el alivio buscando recuperar el vigor de los músculos, de los tendones, de los ligamentos, que estén fuertes nuevamente. Bien, retornando a lo que es el sistema urinario, entonces va a eficientar la filtración, que es lo que buscamos, y va a desactivar bien lo que son las infecciones, pero también va a desbaratar las piedras de los cálculos renales, a disgregar, a ser los más pequeños para que transiten. Pero sí es importante que nosotros hagamos algunos cambios, ¿no? Tomar más agua. Agua natural. No refresco, no cerveza, no vino. Agua. Bien, cocimientos de tés, mejor, de plantas. Y de esta manera vamos a enjuagar bien los riñones para que estos nuevamente ya no estén generando lata y estén trabajando con normalidad, para que estemos a gusto. Bien, Jasmín Rodríguez tiene comentarios muy interesantes. Vamos a escuchar acerca de esta planta, tiene conocimiento que nos va a brindar. Adelante, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Son unas pequeñas vallas de color negruzco de aproximadamente 8 milímetros. Son muy pequeñas. Sin embargo, han sido utilizadas desde hace muchísimo tiempo en la medicina tradicional. Y bueno, pues hoy en día son muy recorridas sobre todo para atender diversos trastornos que se presentan en el sistema urinario, particularmente en los riñones, como lo hemos comentado, ya que son ellos los que se encargan de limpiar nuestro cuerpo. Son el filtro que filtra los minerales y las sustancias de todo lo que nosotros comemos y bebemos. Por eso es muy importante cuidar nuestra alimentación, sobre todo pues no ingerir mucha proteína animal. No está mal comer la carne, sin embargo, todo con exceso, no excederse en el consumo de sal, en el consumo de azúcar. Y sobre todo tenemos que poner mucha atención en los suplementos que consumimos. Por ejemplo, en los suplementos de calcio. Revisar muy bien que el calcio que estamos consumiendo sea orgánico para que nuestro cuerpo lo pueda absorber correctamente. Y le menciono esto porque esta es una de las causas más comunes del inicio de uno de los padecimientos más comunes que son los cálculos renales o coloquialmente pues llamadas piedras. Y con este tipo de alimentación pues es muy común que se acumulen desechos en el cuerpo y se formen cálculos o ácido úrico. Y ahí es donde comienza el dolor y las molestias que, por ejemplo, en el caso de los riñones pues el dolor comienza porque se obstruye el paso de la orina. Uno de los síntomas más comunes pues es el olor a orinar efectivamente o la orina cambia de color. Puede volverse rosa, rojo, marrón. Lo correcto es que sea transparente. Tenemos que mantenerla a lo largo del día lo más transparente que se pueda. Si ya tiene un olor desagradable o si usted ya empieza a sentir dolores en la parte baja de la espalda pues este ya es un aviso de que ya puede haber una obstrucción o de una acumulación de desechos en el cuerpo que no se están pudiendo eliminar. Para esto las vallas de nebro tienen la acción litontríptica que es excelente porque va a hacer que la piedra en el caso de que ya la haya disminuya se fraccione y se quebrante para que pueda circular correctamente y ser eliminada. Hay que recordar que no solamente nos va a apoyar en las vallas de nebro en los casos de cálculos sino también en los casos de retención de líquidos ya que tiene una acción que es diurética. Esto quiere decir que nos va a ayudar a bombear el excedente de agua que puede haber en nuestro cuerpo que si hay hinchazón en las manos o en los pies que hay acumulación de líquidos con las vallas de nebro y esta acción diurética vamos a poder tratarlo correctamente y bueno pues podemos utilizar también los vallas de nebro en las escasas de infecciones en las vías urinarias cuando hay ardor en la urinar por su acción antiséptica que para nosotros pues significa que si hay bacterias virus hongos pues va a acabar con ellos definitivamente y va a hacer que nosotros estemos confiados de que ya no va a haber gérmenes que nos provoquen irritaciones o inflamaciones tomando la infusión de enebro a lo largo del día en poco tiempo pues vamos a ver realmente muy buenos resultados y sobre todo yo lo recomiendo para las personas que tienen diabetes ya que pues ellas son las más vulnerables que a tener enfermedades renales porque pues la glucosa sabemos que puede llegar a entorpecer bastantes funciones además de que pues recientemente se ha investigado muchísimo las vallas de enebro e investigadores de la universidad de granada en españa descubrieron que el consumo de las vallas de enebro disminuye significativamente los niveles de glucosa en la sangre y esto es debido a que se aumenta la secreción de insulina entonces bueno vamos a trabajar en nuestros riñones los estamos limpiando pero también en el sistema digestivo la gente luego tiene problemas digestivos por la inflamación y esto puede llegar a desencadenarnos problemas intestinales flatulencias inflamación abdominal cólicos intestinales entonces las vallas de enebro de igual manera son muy efectivas para problemas del tracto digestivo y bueno por último vamos a observar que también estas vallas nos van a servir para atender dolores articulares y es muy interesante porque en este caso podemos utilizarlas de manera interna y de manera externa de manera interna en casos de gota en casos de dolor articular y en casos de dolor de riñones pero de manera externa si tenemos dolor en alguna articulación podemos realizar el cocimiento de las vallas de enebro y aplicar una compresa con un trapo absorbente directamente donde está la inflamación o el dolor y este va a desaparecer de una manera muy eficaz y en los casos de ácido úrico también podemos utilizarlo porque sabemos que donde se acumula mayormente es en las extremidades ya sea de los dedos de las manos o de los pies entonces podemos utilizarlo de manera de pediluvios o maniluvios para atender este padecimiento Rodrigo bien vamos a corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender debidamente nuestros riñones sobre esto vamos a enfocar bien nuestro tema para que la gente deje de sufrir molestia ardor postración por los riñones podemos atenderlos no es necesario esperar no es difícil utilizamos nuestras plantas una buena estrategia un buen compuesto y salimos adelante pronto no se le olvide proporcionarnos un correo para mandarles su fórmula la página para que usted pueda consultar la fórmula del día o pueda compartirla es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tienda en Texcoco estado de México Nicolás Bravo 214 comunidad centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco estado de México frente a Coppel en Zumpango estado de México tienda autorizada plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono 5916 11 51 06 5916 11 51 06 en el Zahualcuyo estado de México tienda autorizada en la avenida Adolfo López Mateos número 379 avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la glorieta del Coyote con dirección del Mexibus y junto a la lavandería Aquamatic anotamos el teléfono 1710 5475 1710 5475 la atención la atención es de lunes asado de 9 a 7 centro de asesoría volaria en la Merced Ciudad de México avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 con la Merced Valbuena cerca del metro estación Merced el teléfono el teléfono es 2612 3479 2612 3479 tienda autorizada en el paladero del metro zapata paradero del metro zapata tienda autorizada en la avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata con el Santa Cruz a Toyac y el teléfono anotemos 5604 6095 5604 6095 y no se le olvide línea de ayuda herbolaria para gente que no puede salir de casa pues puede recibir asistencia vía telefónica el teléfono para marcar es 5764 5950 5764 5950 horario la 9 de la mañana a 7 de la noche de nuestra sábado tienda en Curhuacán tienda autorizada en la avenida Tlahuac 3632 interior a 103 polo de Curhuacán avenida Tlahuac 3632 interior a 103 polo de Curhuacán justo salió del metro estación Curhuacán delegación Ixtapalapa el teléfono 5632 9258 5632 9258 y la tensión es de lunes a sábado bien vamos a la fórmula vamos a elaborar nuestra fórmula para atender esta situación que mencionamos ardor en los riñones este ardor viene acompañado de otras manifestaciones aumento de la frecuencia en la micción sensación de urgencia claro dolor picor sensación de ardor en la uretra al momento de orinar en las mujeres picor vaginal un enrojecimiento de la vulva dolor durante las relaciones sexuales cambio en el color olor y textura de la orina también fiebre incluso vomito y náuseas bien hagamos la fórmula empezamos con las plantas utilizamos enebro equiceto brami abedul blanco pechú centinodia nuevamente enebro equiceto brami abedul blanco pechú centinodia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas arugula con potasio té verde estandarizado aceite de semilla de calabaza ajo con alanina nuevamente arugula con potasio té verde aceite de semilla de calabaza ajo con alanina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento algo adicional ampolletas ingeribles de nim y yacón nim y yacón una diaria en las mañanas una ampolleta ingerible esa sería la fórmula completa bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo con la señora luz aguirre benítez a tus órdenes en que te ayudo mire doctor tengo cuatro enfermedades se las voy a decir una por una voy a tratar de ser breve si te escucho no te preocupes dime este tengo de edad ochenta y tres años si correcto este la estatura ciento cincuenta y ocho si de peso sesenta y siete kilos si este mire la primera es que tengo hernia yatal cuarto grado si y cuando se me atora este me mandan rojastril y bufrofeno si y o me mandan una inyección que se llama desametasona de 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 desametasona si de acuerdo que para destapar para destapar pues tardo veinticuatro horas cuando se me tapa la comida si Y después de 24 horas puedo comer como todo o además todo lo que como es en papilla y con un trago de agua. Pero si se me olvida el agua, se me atora, doctor. Sí, te entiendo. Ese es el problema que tengo en una. En el otro, tengo parálisis facial. Sí. Empecé dos semanas antes del 24 de diciembre. Sí. Me dieron cinco terapias y de alta porque no era de cuidado, dijo. Pero el ojo izquierdo me llora, me duele, me lastima del sol, la luz y si trato de ver tele me pongo mala. Sí. Dice el doctor que me va a quedar así para siempre porque queda una secuela. Te entiendo, ¿qué más? Porque un nervio no se compone. Vamos a ver, vamos a ver, no te desanimes. La tercera dice, tengo piedra en la vesícula. Sí. Que hace como dos o tres años me hicieron una radiografía. Sí. Que tengo dos piedras. Tenía dos piedras. Y pero hasta ahora me comienza a doler por las noches. Duermo del lado, derecho para poder dormir. Sí. Esa es otra. Y la cuarta rodilla es la izquierda. Me caí. Tuve una caída como hace como cuatro años, algo así. Sí. Y desde entonces comencé mal. Me inyectaron nueve inyecciones. Me he curado todo. Bueno. Me he curado con todo y no hay solución. Vamos a ver. Se me programó, se me programó que me ponga cuatro inyecciones. Pero si no me hacen, tendré que mandarme a hacer una operación. Bueno, vamos a hacer tratamiento con plantas. Mi fórmula. Con gusto. Mil gracias, doctor. Dios lo ha de bendecir por todo. No sabe cuánto le agradezco. Dios está con usted para nosotros. Bueno, entonces hacemos la fórmula. La verdad es que te resulta muy buena. Es lo siguiente. Vamos a utilizar grama. Vamos a utilizar vainas judías, palo taray. Vamos a utilizar olivo, hierba de la gracia también. Vamos a utilizar crisantelo. Bueno, fue así. Grama, vainas judías, palo taray, olivo, hierba de la gracia, crisantelo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, ahora vamos a utilizar los suplementos. Utilizamos entonces, ah, que es también hernia yatal, ¿no? Bueno, entonces, sería jurema, cardo rojo, alcarabea, levadura de cerveza. Menciono de nuevo, jurema, cardo rojo, alcarabea, levadura de cerveza. Una de cada una se tomarán antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Seguimos atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, maestro. Con la señora Josefa. Bien, Josefa. Dime, ¿qué te ayuda a tus órdenes? Mire, doctor, quiero, estoy mal de gastritis, ay, ya no sé cómo decirle. Sí, de gastritis. Dolor de espalda. Sí. Ojos borrosos. Vista borrosa. Vista borrosa, sí. Ajá. Mala circulación. Dolor de nuestra cadera. Sí, también. Tiene un dolorcito de cabeza, no sé qué será. De repente. Sí. Bueno. Ay, que me dio gusto. Por favor. Qué amable, te agradezco. Bueno, ¿qué edad tienes, Josefa? 70. ¿Qué edad tienes? 70. ¿Y cuánto pesas? 1,45. ¿Es de la estatura? ¿Cuánto pesas? Ay, Dios mío, peso 65. Sí, está bien, no te preocupes. ¿Alguna otra cosa que tengas? Ay, mire, es que tengo una mancha aquí en el tobillo. Yo la amarré una ocasión que me dolía mucho mi pie. Y me quedó una mancha así como la sangre mayugada. Te entiendo. Y ya le he puesto mucha fumada y no se me quita con nada. Por eso ocurro con usted. Bueno, entonces vamos a solucionarlo. Ya estoy desesperada, Juan, porque quiero poner vestido y no puedo, porque me da pena que está la mancha ahí, color café. Bueno, vamos a solucionarlo. Hay que resolverla, ¿no? Estoy perdiendo músculo. Sí. No tengo fuerza. Mi cara se está mal quitando. Fui a buscar el colágeno que dijo el otro día que escuché, colágeno B8, con vitamina B8 y no sé qué, pero no la tienen. Y dije, no, voy a esperar, voy a tener que hablar con usted. ¿En dónde estás? Estoy acá en Tusla Gutiérrez, pero es donde lo fui a ver, no, no, no la encontré. No. Bueno, vamos a decirles que lo tengan. Ajá, sí, maestro. Bueno, está bien. Entonces te hago tu fórmula para que ya te sientas bien. Vamos anotando. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos palo guaco. Palo de jilote. Ortiga delgada. Fresno. No es de castilla. Necesitamos otra más. Seca palo. Ya quedó la fórmula. Lleva lo siguiente. Palo guaco. Palo de jilote. Ortiga delgada. Ortiga delgada. Fresno. No es de castilla. Seca palo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de jilote. Ahora las cápsulas. Bien. Bien. Utilizamos aceite de nopal. Carbón vegetal activado. Aspartato con complejo B. Malanga con manganeso. Menciono de nuevo. Aceite de nopal. Carbón vegetal activado. Aspartato con complejo B. Malanga con manganeso. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con el señor Jorge Barrera, doctor. Sí, don Jorge. Adelante. Buenos días. Mire, doctor. Buenos días. Ya tengo como más de ocho días que me está dando un dolor en el pecho. Dolor en el pecho, sí. Sí. Y aún dormido, todavía me sigue doliendo. Sí. Y luego como que del estómago se me sube algo hacia acá, hacia la garganta. Ah, bueno. Y se me... Ya entendí. Pues me dificulta pues para estar respirando bien. Sí, hay reflujo. ¿Mande? Hay reflujo. Hay reflujo. ¿Qué reflujo? Se regresan los alimentos en la noche, a vinagrados. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí. ¿Qué más? Y la digestión pues como que no anda muy bien. Sí. Como, pero como muy poquito. Por lo mismo, ¿no? Le da miedo. Mande. Le da miedo comer por el efecto. Pues sí, porque luego se me devuelve la comida o siento que los gases se suben. Sí, hay que resolverlo. Y entonces no me deja ni dormir. Sí. Miren, apenas ayer fui por una fórmula que usted dio. Sí. Yo soy diabético. Sí. Y fue tronadora, sumate de Puebla, verbena, brami, bechuz, palo sopilote, levadura de cerveza, histidina con calcio, glutamina, aceite de tiburón, salmón y las vitaminas de la cajita. Bueno, oiga, sé que es una cajita. ¿Cree que con todo eso, con esa fórmula que usted dio, cree que se me pueda quitar lo del pecho? Sí. Con eso se te quita. ¿O es necesario que usted me dé otra añadiendole a la que apenas acabo de comprar ayer? La tengo que manejar por separado. Lo que podemos hacer, te doy la otra y un día te tomas una y otro día la otra. Bueno, entonces te hago otra más y ya tomas tu decisión para que tengas a la mano, pues, las dos. Bueno, entonces agarramos la fórmula con lo siguiente. Utilizamos rábano negro, mezquite dulce, pericón, té verde, manzanilla polen, hoja de naranjo agrio. Son las plantas. Entonces, rábano negro, mezquite dulce, pericón, té verde, manzanilla polen, hoja de naranjo agrio. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos con suplementos. DHA con vitamina E. Tamarino malabar. Ácido oleico con vitamina B12. T rojo. Ahora sí tengo todo. DHA con vitamina E. Tamarino malabar. Ácido oleico con vitamina B12. T rojo. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hablo con Jorge Augusto Pantoja Díaz, doctor. A tus órdenes. Le doy mi estatura a unos 75. Sí. Tengo 60 kilos. Sí. Tengo problemas de la... Edad. A ver, pero dime tu edad. ¿Cuándo? Tu edad. Mi edad son 92 años. Bien. Ahora dime tu problema. Ah, mi problema es este de... Este... Por el estreñimiento se me hizo una pístula anal. Tengo las hechas negras. ¿Sale negra? Sí. Sí. Este... Es por el estreñimiento. Tengo la... Sí, lo sé. Ahora, el otro problema que tengo es de la... Este... De la E. coli. Sí, la bacteria. La E. coli. Que no me la han podido quitar. Bueno, vamos a quitarla ya. Este... Tengo la próstata inflamada. Según el urólogo. Sí. Hay que atenderla. ¿Qué más? Tengo la... Este... Eso es lo más importante. Tengo glaucoma. Glaucoma también, sí. Lo más importante es eso. O sea, la pístula y la... Cada rato orino. No pasan de 15 a 10 minutos. O tomo agua y... Orino, pero orino poco. O sea, cada rato estoy orina y orina y orina. Eso no me deja salir a ningún lado. Vamos a resolverlo. No te preocupes. Es de los riñones. Sí. O de la próstata también. Puede ser, ¿verdad? Sí, de las dos cosas. Pero no importa. Lo atendemos. Bueno, esa es la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva hierba del perro. Luego sería salvia dulce. Licoris. Guaje cereal. A jengibre también. Vamos a utilizar sabal. Fue lo siguiente. Hielba del perro. Salvia dulce. Licoris. Guaje cereal. A jengibre. Sabal. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora cápsulas. Utilizamos cineraria, alforfón, acaí, foti. Nuevamente cineraria, alforfón, acaí, foti. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Jazmín, gracias por tu participación. Un gusto, Rodrigo. Me despido con una frase de Chen Chen. Dijo así. Cuando trates una enfermedad, primero trata la mente. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.